Muchas gracias por atendernos en este Domingo de Ramos, en este lugar además tan emblemático, que es la Catedral de la Almudena para todos los madrileños. Quiero empezar por hablarles de Europa. Hoy es un día importante para el proyecto europeo, para ese proyecto común que nos hemos dado la mayor parte de los países de Europa y que tan importante además es para España, con esa conciencia que tenemos los españoles de la importancia de pertenecer a Europa. Saben ustedes que además para mi partido, para los liberales, para Ciudadanos, Europa es un proyecto imprescindible para el desarrollo de España y así lo ponemos en valor cada vez que podemos cuando le pedimos, por ejemplo, al señor Sánchez que abandone a Podemos, que eche a Podemos del gobierno que es un partido euroescéptico. Los populismos siempre son partidos que no creen en Europa y que tratan precisamente de utilizar banderas como la autarquía, como el globalismo, etcétera, contra este proyecto común europeo. Y digo que estamos en un momento crucial para Europa por dos razones. En primer lugar, quiero poner en valor la iniciativa que ha liderado en Europa mi compañero Luis Garicano y que ha resultado aprobada por una inmensa mayoría del Parlamento Europeo. Se trata básicamente de intentar prohibir, de intentar impedir de que no se realicen las compras de energía, de carbón, de petróleo y de gas, al régimen totalitario autocrático de Vladimir Putin. En definitiva, que no financiemos los europeos la guerra de Ucrania con esos mil millones de euros que enviamos cada día precisamente en el precio que pagamos como consecuencia de la compra de estas tres fuentes de energía a Rusia. Quiero decir que con ello se financia por parte de Europa crímenes contra la humanidad como los que hemos estado viendo en televisión y en los medios de comunicación en Bucha y en muchas otras ciudades de Ucrania. Absolutamente execrables. Somos nosotros los que estamos pagando el ejército ruso y por eso, bienvenida a esa iniciativa que ha liderado Luis Garicano con mucho tesón, con mucha energía, con mucha vehemencia para tratar de evitar la dependencia de las fuentes energéticas de Vladimir Putin. El Vladimir Zelensky, en su comparecencia, que tuvo lugar precisamente este miércoles en el Congreso de los Diputados, nos pidió tres cosas a los parlamentarios españoles. Primero, que consideráramos claramente y condenáramos estos atentados que se han producido contra la población civil en Ucrania como crímenes contra la humanidad. En segundo lugar, que les mandáramos más armas. Y en tercer lugar, que aplicáramos más sanciones. Pues miren, precisamente en este último punto, en esta última pata, es donde Luis Garicano y el Grupo Parlamentario Europeo de Ciudadanos, de los Liberales, de Renew, es donde ha conseguido este momento histórico, esta resolución histórica del Parlamento Europeo, combinando, aconsejando, diciéndole a los países que traten de evitar estas compras de las fuentes energéticas rusas. En segundo lugar, también quiero hablarles de que hoy estamos en un momento histórico para el futuro de la Unión Europea, porque saben que hoy se celebran las elecciones en Francia. Son solamente las primarias, se presentan muchos candidatos, pero las encuestas ya nos dicen que, al parecer, en la segunda vuelta la cosa va a estar entre Macron y Le Pen. Dos formas bien distintas de entender el futuro de la Unión Europea, de entender el futuro de ese proyecto común del que les hablaba al inicio de mi intervención. Por una parte, nos encontramos a Emmanuel Macron, con su plataforma La Republican Match, que es europeísta, que es una propuesta que plantea que Europa siga creciendo precisamente en esa unión, que siga teniendo esos proyectos comunes, que siga realizando esas políticas comunes, por ejemplo, ahora mismo en materia precisamente de energía, o en materia, por ejemplo, de un ejército común, o en materia de la política de inmigración y de acogida de los refugiados en ese éxodo absolutamente dramático que estamos viviendo con los refugiados ucranianos que entran por las distintas fronteras de la Unión Europea. Eso es lo que quiere Emmanuel Macron para Francia y para Europa. A diferencia de lo que quiere Marie Le Pen, que lo que quiere es, como todos los populistas, como Orbán también, o como todos los amigos populistas que tiene Le Pen, entre los que se encuentran en España precisamente Vox, que, pues la autarquía, hablan del multiculturalismo globalista, hablan de la necesidad de huir de Europa, hablan de cómo Europa lesiona en lugar de complementar la soberanía de cada país, y tratan de hacer ver a la gente que es mejor que España, Francia, Hungría, se presenten solos ante los problemas universales, ante los problemas mundiales que hoy asolan el mundo. Por eso, hoy, queremos decirle a Emmanuel Macron que le deseamos toda la suerte del mundo, que los liberales españoles estamos con ese proyecto europeo y que, desde luego, no vamos a apoyar a ningún representante de la internacional populista de esos partidos políticos en España, Vox y Podemos, que son euroescépticos y que utilizan la demagogia para hacernos creer que a España le iría mejor sin Europa. Nunca vamos a aceptar ese mensaje, precisamente en un país en donde somos muy europeístas los españoles y estamos agradecidos a lo que Europa ha hecho por España. En segundo lugar, quiero hablarles de esa reunión que ha tenido lugar esta semana entre don Alberto Núñez Feijóo y el presidente Sánchez. Han dicho, el uno y el otro han utilizado concretamente el adjetivo para calificar esta reunión, de si ha sido esta reunión más o menos fructífera. El señor Sánchez dice que ha sido una reunión fructífera, el señor Núñez Feijóo dice que ha sido una reunión poco fructífera. Miren, yo me voy a atrever a calificar esta reunión de otra manera. Francamente decepcionante. Francamente decepcionante. Lo que han certificado es que siguen añorando el bipartidismo perfecto. Es que siguen sin intentar ponerse de acuerdo en los proyectos, en los planes, en los pactos que de verdad nos importan a los españoles para el siglo XXI. En los pactos del siglo XXI que deberían ser aquellos que vienen Ciudadanos precisamente reclamando desde el inicio de la legislatura. Los pactos en materia de educación, los pactos en materia de sanidad, los pactos en materia de juventud, de empleo, de digitalización, de aplicación eficiente de los fondos europeos. Y no, con respecto a estos pactos del siglo XXI, respecto a estos acuerdos de Estado, respecto a unos nuevos pactos de la Moncloa que nos hicieran salir adelante en una situación de crisis como la que se encuentra España después de la pandemia y la guerra de Ucrania, con la inflación que tenemos, los precios de la energía y de los combustibles desbocados, nos encontramos, sin embargo, con que estos dos señores, los conservadores y los socialdemócratas, no se quieren poner de acuerdo en nada de lo que importa. ¿En qué se quieren poner de acuerdo? En repartirse los jueces. Ya han quedado en que se van a repartir los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular, que hasta hace dos días decía, nosotros no nos lo creíamos, recuérdenlo, decían que no, que había que cambiar el sistema de elección de los jueces para que los doce vocales de extracción judicial fueran elegidos también por parte de los propios jueces y magistrados. Ahora ya parece que ni siquiera ponen esa condición. Ahora resulta que el Partido Popular y el Partido Socialista se van a repartir el órgano de gobierno de los jueces. Vaya, justo en la semana en la que el Partido Popular resulta de nuevo condenado por la tercera pieza que se juzga del caso Gürtel. Y justo ahora el Partido Popular dice, hombre, me interesa elegir yo a los jueces que luego me van a juzgar por corrupción. ¿Esto es de verdad el nuevo Partido Popular? Estamos con el viejo Partido Popular de siempre y con el peor Partido Socialista de toda la vida. Con el bipartidismo de siempre. Miren, hasta llegar a este momento del Consejo General del Poder Judicial que nosotros hemos venido denunciando que se iba a producir este reparto aunque el Partido Popular decía formalmente que no. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que se han repartido el Tribunal de Cuentas. ¿Y qué ha pasado en el Tribunal de Cuentas? ¿Esto ha sido algo inocuo? ¿Ha sido algo que no ha pasado nada? ¿Esto es tener sentido de Estado? Pues miren, lo que ha pasado en el Tribunal de Cuentas ha sido que ha variado su criterio con respecto a la admisión de los avales de la Generalitat de Cataluña en relación con los presos del procés. ¿Esto es lo que ha pasado? Es decir, esto es lo que ha permitido el Partido Popular con su componenda, con su conchaveo, con el mercado persa de repartirse los puestos de las instituciones constitucionales del Estado más relevantes. Con el Tribunal Constitucional, efectivamente, nombrando a personas que no son las que tienen un mayor mérito y capacidad sino que tienen como único mérito simplemente tener la afinidad con un determinado partido político, en relación también con el defensor del pueblo. Pero es que encima ahora nos encontramos, fíjense ustedes, con el Partido Socialista que vota a favor de un dictamen de la Comisión de Calidad Democrática que preside Íñigo Errejón que quiere acabar con la independencia de los órganos administrativos independientes, de lo que llamamos la administración independiente. ¿Saben ustedes qué organismos están aquí? Pues fíjense, el Banco de España, AIREF, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y quiere ahora el Partido Socialista junto con Podemos, junto con Íñigo Errejón que estos órganos independientes que fiscalizan la actuación de la administración y que además ponen orden en el mercado sean menos independientes. Esto es lo que quiere el Partido Socialista y esto lo hace con el contubernio, con la complicidad, con la cooperación del Partido Popular, el viejo bipartidismo de siempre, el viejo Partido Popular y el peor Partido Socialista. Menos mal que desde Ciudadanos hemos conseguido que se paralice este reparto en un órgano de gran importancia que es la Agencia Española de Protección de Datos que vela por la privacidad, por la intimidad de las personas frente al uso indiscriminado que las empresas puedan hacer de nuestros datos. También les digo que esta semana hemos tenido una iniciativa relevante en el Parlamento Europeo de la mano de Maite Pagaz Artundúa que ha conseguido meter precisamente en los dictámenes en relación con la Conferencia para el Futuro de Europa la necesidad de fortalecer los mecanismos de selección de aquellos órganos que se ocupan de la protección de datos. A ver si el Gobierno de España, de una vez por todas, cumple con el Real Decreto que él mismo dictó y están al frente de las instituciones del Estado los mejores, aquellas personas que ya han demostrado mérito y capacidad porque necesitamos que estas instituciones tan relevantes, las independientes y las constitucionales estén dirigidas por las personas más capacitadas para garantía de un mejor servicio público para los ciudadanos, para garantía de que los ciudadanos van a poder vivir en un Estado de Derecho de verdad. Y atiendo a las preguntas... Pues mire, quiero decirle que con respecto al problema de Argelia, que es como yo lo califico, porque el Gobierno habla del problema del Sáhara, yo quiero hablar del problema de Argelia y por eso le agradezco la pregunta que me hace, quiero decirle, en primer lugar, que nos encontramos con que el Gobierno no ha dado explicaciones de qué es lo que Marruecos se ha comprometido con España, en una cosa que el propio presidente del Gobierno, respondiendo el miércoles pasado en la comparecencia anterior que hizo respecto a esta cuestión, dentro de un mix en donde trató de incluir muchas otras cuestiones para que esto apareciera diluido, no nos dijo cuáles eran las cosas a las que se había comprometido Marruecos en relación con España. Inmediatamente nos encontramos con que encima Marruecos sale diciendo que no reconoce Ceuta y Melilla, que los reconoce como parte del territorio marroquí. No existe ninguna renuncia a esa reivindicación que tiene sobre las aguas territoriales de Canarias. Nos pone la bandera del revés en la cena que tiene con el presidente del Gobierno y nadie da explicaciones. Es Ciudadanos quien inmediatamente el viernes anterior ya pide la comparecencia del señor Álvarez precisamente para que se explique sobre esto, pero más aún resulta que Argelia ya comunica de una manera oficial que va a aplicar la cláusula de revisión de precios sobre el gas que vende a España, con la que está cayendo en España y la importancia que tiene precisamente el gas en materia de fijación de precios de la electricidad cuando tiene que entrar como última de las energías para tener que fijar la totalidad de los precios del pool energético, del mix energético. Tampoco da cuenta de esto. Y hace unas horas, esta mañana, nos encontramos con la ruptura de relaciones del Frente Polisario con España. ¿Cómo va a afectar esto a las relaciones que tenemos con Argelia? Se lo vamos a preguntar al presidente del Gobierno cuantas veces haga falta. Queremos que el señor Álvarez aparezca, comparezca ya rápidamente, con urgencia, en la Comisión de Asuntos Exteriores, incluso en este periodo, entre comillas, vacacional para algunos. No para la gente de Ciudadanos, para que explique estas circunstancias. Como les digo, hemos sido los primeros el viernes pasado que hemos pedido esta comparecencia. Y en segundo lugar, y como ya dije el jueves pasado, en declaraciones desde el Congreso de los Diputados, no hay encima de la mesa ninguna moción de censura en Madrid. Quiero decirles, en este sentido, que lo que hemos pedido es, ha pedido Begoña Villacís, la vicealcaldesa, que se realice una auditoría externa de todos los contratos que durante la pandemia tuvieron como fundamento la causa de emergencia. No solamente de estos últimos que han resultado perseguidos por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de todos, para ver si se abusó de esta situación de emergencia. En segundo lugar, que el Ayuntamiento de Madrid se persone como perjudicado en esta causa abierta por Fiscalía Anticorrupción, porque es absolutamente inmoral, completamente indigno que haya habido unas personas que se hayan aprovechado, sin ningún tipo de vergüenza, de la situación de necesidad en la que se encontraba la población madrileña en relación con medios de protección, guantes de nitrilo, mascarillas y otro tipo de elementos sanitarios que necesitábamos en los primeros momentos de la pandemia. Es inaceptable que se cobren estas comisiones en relación con el importe global del contrato y por lo tanto el Ayuntamiento de Madrid se tiene que personar como perjudicado en este procedimiento para tratar de que este dinero que salió indebidamente del erario público municipal vuelva al bolsillo de todos los madrileños y se dedique a lo que se tiene que dedicar, el patrimonio municipal, a las carreteras, a las aceras, a la dependencia, a las necesidades de los madrileños y no de unos sinvergüenzas que se lo han gastado en coches de lujo, en yates y en relojes de lujo. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que le hemos pedido al alcalde de Madrid y esto es lo que le vamos a exigir de una forma rotunda al gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Quiero decirle que nosotros hemos apostado, así lo hemos dicho, en diversas declaraciones a favor de que las elecciones fueran lo más tarde posible por una razón fundamental porque Andalucía actualmente va como una locomotora, Andalucía es una de las comunidades autónomas que ahora mismo está arrojando las mejores cifras de todas las magnitudes económicas gracias a nuestro consejero Rogelio Velasco, que es una persona con mérito y capacidad, lo que les decía anteriormente, una persona con un currículum espectacular y que ha conseguido, por ejemplo, el mayor número de creación de empresas de todo el territorio nacional, el mayor número de creación de autónomos. Nuestro querido Javier Inbroda, al que desde aquí de nuevo tengo que recordar con mucha pena, pues falleció el fin de semana pasado, ha conseguido también récords históricos de inversión de Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por ejemplo, en materia de educación. Nuestra consejera Rocío, en materia de dependencia, en materia de políticas sociales, es un referente en toda España por las políticas que está llevando Andalucía y en este sentido, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues miren, lo que ha sucedido es que esos aparentes enemigos declarados, que son el Partido Socialista y Vox, que siempre están como el perro y el gato, el uno y el otro, y que en realidad lo que hacen es retroalimentarse el uno al otro, han decidido votar en contra de los presupuestos que se plantearon por parte del Partido Popular y de Ciudadanos para la Comunidad Autónoma de Andaluza para poder llegar hasta el final exacto de la legislatura. Se ponen de acuerdo Vox y el Partido Socialista y al final nos encontramos con que, claro, no se puede gobernar una comunidad autónoma sin presupuesto y, en definitiva, este es el motivo por el que el presidente de la Junta de Andalucía adelantará estas elecciones. Le digo, sinceramente, que nosotros en estas elecciones vamos a salir a que se consolide este gobierno de éxito que hemos tenido durante todos estos años, más de tres años y medio, en la Junta de Andalucía. Vamos a conseguir que no gobierne la Junta de Andalucía el Partido Socialista con sus chiringuitos, desde luego de ninguna manera podemos, pero vamos a conseguir también, se lo aseguro, que en el gobierno de la Junta de Andalucía no pueda entrar Vox como ha entrado en el gobierno de Castilla y León. Ya han visto con qué resultado el vicepresidente de Vox de Castilla y León es un vicepresidente florero, es un vicepresidente que no tiene ningún tipo de competencias ejecutivas, igualito que lo que sucedía cuando estaba Paco y Gea al timón de la Junta de Castilla y León.